Hola soy Rafael Roldán y hoy con permiso de youtube y si me lo permite digo esto por aquello del copyright pues vamos a ver una rumba la famosa rumba que Sergio Ramos pues cantaba con canelita espero que no haya ningún problema si lo hay pues ya veremos a ver lo que hacemos venga de momento vamos a ello bien ponemos la cejilla al 2 una vez que evidentemente hemos afinado la guitarra siempre hay que afinar la guitarra y empezamos quiero precisar que el vídeo consta de varias partes la primera haré lo que es el punteo nada más la segunda el punteo y el compás y en la última parte pues ya con el acompañamiento y la voz incluida si venga vamos a ello empezamos ponemos este dedo aquí en el primer trate ponemos este dedo en el primer trate de la sexta cuerda y empezamos esto tiene que ser muy sutil si venga lo voy a hacer muy despacito porque en realidad la falseta no ofrece ninguna dificultad y es facilitar empezamos si venga vamos a aplicarlo vamos a aplicarlo y 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 pasamos a sol setima tercer trate sexta cuerda y cuarta lo mismo ahora nos desplazamos al quinto trate vamos a ver esta parte aquí cambiamos de dedo y seguimos y desplazamos ponemos esta postura vamos a repetir desde el principio dos para arriba pasamos esto como queramos vamos en la madera o como queramos continuamos repetimos lo mismo y ahora en vez de hacer aquí cambiamos damos en la quinta facilito ¿verdad? venga vamos a repetir esta partida y ya empieza y los acordes de acompañamiento pues son fa o séptima como veréis muy facilita muy asequible y y muy fresca así que vamos y las hay un poquito conmigo ¿vale? venga vamos a repetir vamos a repetir un poquito sí ¡Gracias! 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 Y ahí empieza a cantar. El que sepa, no yo. Bueno, pues... Espero que os haya gustado. Espero que os suscribáis, porque sé que hay muchas... muchos que ven los vídeos, pero por... por las circunstancias que sean. Y por extraño que parezca, pues no se animan a suscribiros. Y para mí, el hecho de que os suscribáis es muy importante. Porque así ayudáis muchísimo al canal. Quiero deciros que... que no estoy contento con la evolución de... del canal. Y me estoy planteando, pues... dejar el canal un poquito, porque... porque lo hago... con mucho... con mucho cariño. Y luego la gente, pues... no está... no está respondiendo como... como yo espero. con mucho cariño. Entonces me estoy planteando... me estoy planteando... eh... si no dejarlo en la totalidad... separarme un poquito, porque... porque insisto... hacer un vídeo... no es solamente grabarlo. No es solamente grabarlo. Implican muchas tareas más. Y... y bueno... todo el que trabaja... pues quiere... a cambio tener una recompensa, ¿no? Y... mis recompensas son... son más bien... deficientes. bueno... sea como sea... de momento... vamos a continuar... y... y... a ver si somos capaces... entre todos... de mejorar... y de posicionar el canal... porque creo que tiene la calidad suficiente... como para que... eh... este... este canal... esté mejor considerado. En vuestras manos... lo dejo. Venga, un abrazo flamenco. hasta el próximo vídeo. ativity. Desde Robotica. Pueblo. Basta. Need Raad. Cuando perdue. Fú.... Pueblo. Decir её... como para ella... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!